Hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos alumnos de la preparatoria 7UDG. En esta ocasión les mostraremos cómo construir cónicas recortando conos. Y para empezar, definiremos el concepto de cónicas. Se denomina sección cónica a todas las curvas resaltantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en cuatro tipos, elipse, parábola, hipérbola y circunferencia. Se denomina circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que equidista de un punto fijo llamado centro. El radio de la circunferencia es la distancia de un punto cualquiera de dicha circunferencia al centro. La siguiente figura es la de la elipse. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos fijos se llaman focos de la elipse. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Por último, hipérbole es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias entre dos puntos fijos es constante. Entre dos puntos fijos se llaman focos de la hipérbola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos fijos.